Porque Barón Televisión presenta Mundo Mágico Bueno, para el Mundo Mágico de Jorge Barón Televisión Hoy la satisfacción es enorme La invitación es cordialísima para que nos acompañen Hoy tenemos a uno de los grandes, pero de verdad Los grandes, grandes en la música de Hispanoamérica Por el mundo, de José Feliciano Que uno conoce a José Feliciano ya unas 3, 4 generaciones Tal vez con sus canciones, con su corazón Con su guitarra y su manera de ser Ha conquistado el mundo entero Y hoy después de mucho tiempo Lo volvemos a tener acá en este espacio En el Mundo Mágico de Jorge Barón Televisión Para que salude a nuestra teleaudiencia Bueno, estoy muy contento de estar en este gran programa Y les mando un saludo muy cordial Al público de Colombia Y sabe que estoy muy contento De poder estar con ustedes otra vez Muy bien, ahí con él, con José Feliciano Y nuestras notas, les estamos invitando Al Mundo Mágico, así que no se pierdan Adelén, pastores, deberemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Adelén, pastores, deberemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Adelén, pastores, debemos marchar Adelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita Adelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Adelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Adelén, pastores, debemos marchar Adelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Adelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas Sobre unas pajitas Tendidito está Ay, el pobrecito Como llorará Adelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Adelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Mundo Mágico Mundo Mágico Jorge Barón Televisión está presentando Mundo Mágico Siempre en nuestro país En Colombia se ha hablado de las oportunidades De los cupos en las universidades De lo limitado de pronto que es esto De pronto la educación a distancia puede ser Algo que en definitiva Ayude a toda esta gente Que quiere capacitarse Hoy estamos en la Escuela Colombiana de Medicina Y estamos con el rector De esta institución Es el doctor Jaime Escobar Con él hacemos la introducción Del informe que hemos preparado Hoy para todos ustedes Y de lo que es la educación a distancia Muchas gracias Brevemente Quiero decir lo siguiente El hombre a través de la historia Siempre ha sido un ser tecnológico Y esto le ha permitido Superar las grandes dificultades Que ha tenido Sin cambiar su patrimonio genético Que lleva con él Ya más de 100 mil años Así es que cada avance tecnológico Es un avance de oportunidad De supervivir del hombre sobre la tierra Y fueron avances tecnológicos El hecho de hacer una hoguera El de usar pieles para cubrirse Como lo es hoy la microelectrónica O la robótica E igualmente Lo fueron La invención del cuchillo O de un hacha de siles Para cortar la carne Como lo son hoy las lavadoras O los aparatos tecnológicos Electrónicos Para el uso doméstico Así es que también El hecho de hacer herramientas Para avanzar Esto se hizo como un proceso De humanización Y de educación Y cada vez que el ser humano Aporta una nueva herramienta Puede avanzar En su proceso de humanización Hoy en día Los elementos Que se dan De la microelectrónica Y la educación Especialmente a distancia Usa estos elementos Como un avance Para que la universidad Haga presencia Virtual pero real En todos los campos Y ámbitos del planeta tierra Insistimos en que esta nota Puede ser muy interesante Para todos ustedes Si usted está buscando Una oportunidad Un cupo en la universidad Tiene que desplazarse O cosas así Pues esta nota Le va a ilustrar De lo que es la educación A distancia Estamos con la doctora María Isabel Galindo Que es la coordinadora De la regional Bogotá Y con el doctor Gustavo García Que es jefe De la división De ciencias básicas Y humanidades Vamos a conversar Un poquito con ellos Los inquietudes como esta Si Colombia busca la excelencia En la educación ¿Se justifica la universidad A distancia doctora? Se justifica la educación A distancia En la sencilla razón Las personas Entre más oportunidad de estudiar Mejoran su nivel de vida Mejoran su ambiente familiar Mejoran la situación del país Ya O sea que si Es fundamental en este momento Tener este sistema De educación a distancia Lógico Porque logra llegar A ampliarse A los sitios Donde no tenemos Donde hay personas Que no tienen acceso A la educación Donde no hay universidades Donde no hay colegios Estamos allí Ya Doctor García Cuénteme un poquito De por qué La Escuela Colombiana de Medicina Ya se abrió Este campo De la educación a distancia Gracias La Escuela Colombiana de Medicina Se ha abierto A los A las metodologías De la educación A distancia Con el propósito fundamental De estar en sintonía Con el destino Los procesos Y el desarrollo Actual De las comunicaciones Y de estas Aplicadas a los procesos De auto Formación De auto aprendizaje La universidad Sabe que no puede Estar lejana A los desafíos Que le impone la historia Pero sobre todo En lo que Significa Los procesos De globalización De la cultura Y la asunción De cualquier modelo Estrategia Metodología Y sistema Actualizado Que lleva a las universidades Que lleva a las universidades A desarrollarse Extramuralmente Y acceder en términos Mucho más pluralistas Y democráticos A los distintos sectores De la sociedad ¿Y cómo se estudia a distancia? ¿Cómo se estudia? Metodológicamente Metodológicamente La educación A distancia Tiene como criterio Fundamental La disciplina Personal Y las posibilidades Que cada uno tiene De auto formarse De auto estructurarse Y de esa perspectiva La calidad Está en el mismo nivel De la grandeza Y de la calidad De quien estudia Se apela pues A las condiciones A las características A la creatividad Pero sobre todo A la originalidad Y la inteligencia De quien De una manera Muy personal Quiere desarrollarse Desde ese punto De vista Hay que leer mucho Hay que Estar en sintonía Dijéramos Con toda la información Que se requiere Y construir A partir de allí Otra información Quien está En su sitio De trabajo Quien está En su casa Quien está En su oficina O donde quiera Que esté Si tiene las posibilidades De comunicarse A través de las redes Electrónicas Está incorporado A la universidad De manera que Desde esta perspectiva Se busca superar Dijéramos La posible lejanía De un sujeto Que estando En sus actividades Queda incorporado A los procesos Y a los proyectos Educativos Universitarios Sin distanciarse Sin separarse De sus responsabilidades Habituales Se cuenta Pues con la actitud Con la disponibilidad Con la responsabilidad Y sobre todo Con el deseo De aprender De quien accede A este modelo Estamos ahora Con el director Doctor de este proyecto De educación A distancia De la escuela Colombiana de medicina Y bueno Vamos a ampliar Todos los conceptos Que ustedes Se enteren bien De lo que es Esta posibilidad Que se abre A muchísimas Pero muchísimas personas Ya habíamos dicho De los programas Podemos reiterar un poquito Sobre esto Ampliar un poquito Sobre esto Y de las posibilidades Que tiene la salud También la misma salud En este programa De educación a distancia Doctor Cayetano Bien La escuela Colombiana de medicina Tiene una amplia tradición Humanística Su facultad de medicina Odontología Facultades de psicología Ingeniería Le han dado al país Un equipo humano Formador E investigador De profesionales Que respondan A necesidades prioritarias Con este bagaje Académico E investigativo La escuela Aprobó Incursionar En un nuevo campo El campo De la formación De los educadores La misión De los sabios Llamó la atención Sobre las posibilidades Que Colombia tiene De enfrentar El próximo ciclo Si nosotros Queremos competir Y subsistir Como nación Como democracia Como cultura Necesariamente Tenemos que involucrarnos En un cambio En el sistema educativo Es la raíz De nuestros problemas Pero también La solución A todas nuestras A nuestras crisis Y conflictos Así que educación A distancia Se presenta Como una alternativa Muy seria Para cubrir Todo el país En diferentes campos Y evidentemente Dentro del campo De la salud Tenemos Todo un mundo Por hacer La ley 100 La nueva filosofía Para enfrentar La salud Pues se habla De un cambio Que requiere Prevención Educación Descentralización Así que hoy Al lado De toda esta reforma De regionalización Y privatización De la salud Tenemos un reto Para formar Educadores Orientadores Promotores En el campo De la salud Así como la educación Nos lanzamos también A formar Educadores A formar Los padres de familia Que están involucrados En el gobierno escolar A formar Nuevos licenciados Dentro de esta perspectiva De la educación Para el siglo XXI Hoy no se necesita Un aula Un tablero Y un profesor Para estudiar Hoy tenemos un mundo virtual Al alcance De las manos De cualquiera Lo único que necesitamos Es buena voluntad Y un correcto liderazgo Para poder Entrar a este mundo virtual Que nos da La ciencia Y sobre todo La creatividad Y la capacidad Para desarrollar pensamiento Que solucione Nuestros problemas Bueno Esto parece de fantasía Este es un mundo Como estamos en el mundo mágico Es un mundo mágico De la educación Y de las posibilidades Que se abren A través de los sistemas De educación a distancia Hoy estuvimos Con el doctor Cayetano Páez Ya al cierre de nuestra nota El director del programa En la Escuela Colombiana De Medicina Así que animo Un poquito de ganas Y seguramente Que usted va A superarse A triunfar Usted Y triunfando usted Pues triunfa Su entorno Y va a triunfar El resto de nuestro país Que tengamos todos Educación a distancia Bien Es una invitación Para que No solamente con nosotros Sino todo colombiano Debe saber Que el futuro de su país Está en sus manos Y en sus manos Si tiene la capacidad De producir los saberes Que nos den la oportunidad De desarrollarnos De tener una educación Para la vida ciudadana Para el futuro Con una integración Regional e internacional Que nos permita ser Los ciudadanos De este planeta Desde nuestra óptica El universo parece un espacio vacío En el que se ubican una tras otra Millares de estrellas Que a simple vista Parecen iguales Bidimensionales Pero la realidad es otra Hoy gracias a los adelantos tecnológicos El hombre ha podido introducirse En lo más íntimo De los sistemas solares Para desde allí Descubrir las verdaderas Proporciones del universo Y maravillarse Con su espectáculo fascinante Este es un maravilloso viaje exploratorio Por los confines del universo En un recorrido por los volcanes Y las manchas de Júpiter Así como por extraños mundos En donde un año dura 76 años tierra Y otro En el que cada año Es tan largo Como un día En nuestro planeta Desde los orígenes De la cultura egipcia El hombre ha tratado De encontrar respuestas A los grandes misterios Que encierra El espacio exterior Estudiando las catástrofes cósmicas El cosmos invisible El sol La luna La tierra El planeta azul Los esplendores De la galaxia Las sombras Y signos Del universo Para encontrar respuesta A las inquietudes Que lo llevan a explorar Más allá De lo que se percibe En nuestro planeta Ha sido bastante tiempo Mucha agua Que corre por debajo De los puentes Como dicen los poetas Y se ha demorado Un poco En regresar a Colombia José Feliciano Hoy por fin lo tenemos acá ¿Qué ha sido de esta vida De José Feliciano Durante todos estos años? Bueno pues Yo he continuado grabando Claro ahora Tú sabes que tengo familia Tengo tres niños Y entonces pues Con cuidarlos a ellos Y hacer mis giras Pues a veces es difícil De ir a todos los países ¿No? Pero estoy muy contento De estar aquí en Colombia Porque mi trabajo nuevo Ha tenido buena aceptación Cosa que me alegra mucho De ese niño Que comenzó siendo Digamos admirador De Elvis Presley Del mismo Fran Sinatra Al José Feliciano de hoy ¿Qué podemos decir? ¿Qué marca una diferencia En tantos años? Pues yo creo que Vocalmente Tengo más madurez Yo creo que la voz mía Ahora suena mejor Que antes Porque la gente A veces tampoco Se daban de cuenta De que cuando yo grabé Los boleros bien famosos Eso que yo hice Como Amor Gitano La Copa Rota Pues yo también Era Vamos a decir Un niño Yo empecé a los 19 años A grabar esos boleros Y bueno pues En ese tiempo Mi voz pues Para ese tiempo Estaba bien Pero yo he notado Que durante los años La voz mía Pues se ha puesto mejor La guitarra Pues siempre Siempre ha estado conmigo Eso siempre Está Pero la voz ha mejorado mucho Con todo el sabor Que traigo desde mi tierra Le canto a la voz Es fuego el canto en mis venas Y así andaré Por los caminos hermanos En lo que se refiere a la guitarra ¿Cuál es la sensación Que usted experimenta De saber que es declarado Como el mejor guitarrista En su género En el mundo entero? Pues mira yo a la prensa Y eso yo no le pongo mucho asunto Porque Yo sé que hay otros guitarristas Que son muy buenos también Le agradezco Lo que ellos sienten por mí Pero No lo tomo muy en serio Ya En este momento de la vida Me imagino que esa satisfacción De tener a sus tres chicos Y de disfrutar Y de compartir con ellos momentos Le ha dado también inspiración Para hacer canciones De ese género Canciones para ellos Sí, claro que sí Yo compuse una canción Para mi hija Melisa Que se llama Niña Y también le he compuesto canciones A los otros niños Pero El primero siempre Es un evento Bien especial Y entonces A veces es difícil Escribirle canciones A los otros niños Aunque los quiero tanto Los quiero igual Pero es difícil Pero Para Melisa Le compuse una canción Que se llama Niña Americano Yo soy Americano 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 Con el puro sentimiento Voy cantando Tenemos esto Para que usted se vaya Empapando un poquito más Se vaya compenetrando Un poquito más Con este ídolo Este estupendo talento De la música hispanoamericana A ver José Si tenemos un video O algo Para que Bueno si El video que tenemos Se llama El Americano Y yo creo que a la gente Le va a gustar mucho Así que para todos ustedes Aquí está Americano 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 Así Así Mundo Mágico Jorge Barón Jorge Barón Televisión está presentando Mundo Mágico Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos Que al rey del cielo Están adorando Mundo empecé Y humilde Mi niño lindo Tú estás llorando La virgen te consuela Los pastorcitos Te están mimando Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos Que al rey del cielo Están adorando Una mula malvada Mi niño lindo En tu compañía Se comió las pajitas Mi niño lindo En que tú dormías Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos Que al rey del cielo Están adorando Con tus ojitos Bellos Mi niño lindo Te estás mirando Todos los niños buenos Que en el pesebre Te están cantando Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos Que al rey del cielo Están adorando Los pastorcitos buenos Los beees magos Vienen Mi niño lindo Te andan buscando El r blessings Pues la estrella Los guía Mi niño lindo Ya están llegando Ay, 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 ay Ay, ay Vienen cantando Los bastoncitos buenos que al rey del cielo están adorando. Todos los diciembre hay alegría. Ay, porque en el mundo entero en la noche buena llegan Mesías. Ay, 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 llegan Mesías. Ay, y con su nacimiento quedan cumplidas las profecías. Ay, 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 ay. Ay, 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 viene cantando. Los bastoncitos buenos que al rey del cielo están adorando. Ay, 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 viene cantando. Los bastoncitos buenos que al rey del cielo están adorando. Yo le mando un saludo a Jorge. Y quiero decirle que hace tiempo que no nos encontramos, pero para mí es un gran placer estar en el programa del Mundo Mágico. Muchísimas gracias, José Feliciano. A ustedes la próxima semana les tenemos algo especialísimo, así que no se pierdan. Jorge Barón Televisión presentó Mundo Mágico Mundo Mágico Mundo Mágico Mundo Mágico